ok compradores buscando una casa de lujo una casa grande hermosa con cuatro recámaras en la bella ciudad de lake el senor tengo esta belleza de casa con piso de travertín sala grande con chimenea comedor comedor formal mira el family room que grande con sus techos bien altos altos bonitos con sus ventanales mira esta cocina esto es de lujo esto es belleza esto es hermosura ya te sueñas aquí no te los sueños a los realidad dame una llamada te tengo esta hermosa casa aquí en lake el senor tiene cuatro recámaras tiene cuatro años tiene un loft aquí arriba puede ser un salón de juego puede ser un bar puedes tener aquí la mesa de billar mira qué hermosura mira qué grande vamos al balcón para que mires la vista que tiene esta propiedad canyon lake te imaginas aquí el cafecito bien rico en las mañanas disfrutando esta panorámica esta belleza ya no lo sueñes está a tu alcance esta hermosura de casa esta belleza de casa va a ser tuya solo con una llamada vas a llamar a juan paulo te tengo casas en lake el senor te tengo casas en murrieta te tengo casas en temécula en corona donde quieras te la tengo dame una llamada mi nombre es juan paulo mi teléfono es del área 9 51 3 10 35 0 5 9 51 3 10 35 0 5